Monarcas Morelia perdió ante Rayados de Monterrey en los primeros 90 minutos de la fase de cuartos de final de la Liga de Campeones 2011-2012 con un marcador 3-1. En la parte inicial ambas escuadras mantuvieron un partido de ida y vuelta hasta que en el minuto 27 marcó la diferencia un penalti contra la monarquía que cobró Humberto Suazo y perforó la portería de Federico Vilar para poner el 1-0 a favor de los norteños. En los siguientes minutos se vio un claro dominio por parte de la escuadra de Víctor Manuel Bucetich y con un gol de Humberto Suazo tras un pase de centro de César El Chelito Delgado llegó el 2-0 a favor de los rayados. En la parte complementaria se hicieron presentes las tarjetas amarillas para Adrián Aldrete y Ángel Sepúlveda de la monarquía, otra para Suazo de Monterrey. Sobrevinieron tres cambios por parte de Monarcas, Rafael Márquez salió para darle la estafeta del negro Sandoval, Diego Mejía por Felipe Ayala y Jimmy Lozano reforzó la delantera y salió Edison Tolosa. Monarcas resurgió en el minuto 14 con un pase de Gerardo Lugo para que Joel Wiki metiera al fondo del arco de Jonathan Orozco el primer tanto de la escuadra michoacana que puso el marcador 2-1. Se agregaron tres minutos al partido y Monterrey no perdió la oportunidad de meter el tercer gol. Omar Carreño en el minuto 46 puso el 3-1 a favor de la pandilla. El director técnico de Monterrey, Víctor Manuel Bucetich, señaló que faltan 90 minutos más y que Monterrey no bajara la guardia. Tomás Boyd, director técnico de Monarcas, dijo que este partido dio una elección a la escuadra michoacana. Nosotros tenemos que trabajar bien. Realmente merecimos la derrota. Merecimos la derrota porque con estos errores no se puede ganar, no se puede aspirar a nada. El equipo se presentó bien. Solo pienso que ya lo había venido diciendo que en defensa no estamos tan bien como quisiéramos. En el partido de Vuelta a Monarcas tendrá que emplearse a fondo para conseguir la victoria en lo que será la segunda fase de cuartos de final de la Conca Champions. El partido será el próximo 13 de marzo en el Estadio Tecnológico de Monterrey a las 21 horas. Con información de Alejandra Soto, informa Cuasar TV.